Nuestra Constitución es un documento de vanguardia que enaltece factores guías para el bienestar de nuestro pueblo. La Constitución de Puerto Rico se enriquece de nuestras aspiraciones democráticas a nivel intelectual y colectivo. Nuestra Carta Magna funciona también como guía para resaltar nuestros afanes por la educación, la fe en la justicia, la vida esforzada y respetar los valores del ser humano por encima de cualquier posición social o intereses económicos. Los postulados constitucionales persiguen asegurar nuestra participación como ciudadanos en el desarrollo de una sociedad justa para todas las personas. Escuchemos ahora una diversidad de jóvenes expresando las virtudes de gozar nuestros derechos constitucionales.